Muy buenos días, hermanos en Cristo, y feliz trigésimo martes del tiempo ordinario. En el Evangelio de hoy, Jesús dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza, o la levadura que está metida en la harina. Entonces, Jesús está recordándonos algo muy importante con estas imágenes. Está diciendo que la fe, su reino, empieza bien pequeño, pero con tiempo, poco a poquito, se crece. Se crece y empieza a transformar la realidad alrededor de sí mismo. Entonces, tomamos el ejemplo de Jesús, Dios entre nosotros. Él viene aquí, un hombre, ¿no? Pero Él, poco a poquito, se conoce a los doce apóstoles, y Él transforma sus vidas, y luego los doce van a compartir lo que han recibido de Jesús. Y hoy en día, aquí estamos, dos mil años después de la resurrección del Señor, y formamos la familia de Dios. Es el reino de Dios aquí, ya presente en la tierra, con más de un billón miembros, y vamos a continuar creciendo, desarrollando. Pero es un proceso lento, poco a poquito. Hay que recordar eso, ¿eh? Porque hoy en día, es bien fácil caer en la desesperación. Queremos muchas conversiones. Queremos una transformación del todo mundo, ahorita, ya. Pero, hermanos, Dios no trabaja así. No, es un proceso poco a poquito. Muchas veces, el Señor ya está trabajando, y está cambiando corazones. Pero, no lo vemos. Dios trabaja en el fondo, ¿no? Entonces, que no desesperen, que no desesperen. Fíjense, en sus propias jornadas de fe, me imagino que empezó con una luz, un momento, momentito, de conversión, y luego, su vida empezó a ser transformada. ¿Y qué pasó después? Después, las vidas de sus familiares, sus amigos, sus compañeros en el trabajo, ellos también empezaron a ser transformados, bueno, lentamente, ¿no? Pero a través de su transformación. Entonces, ese es cómo trabaja Dios. Es como la obra de salvación de Dios. Bueno, es una persona a la vez. Es un proceso lento. Entonces, si queremos muchas conversiones, si queremos transformar el mundo, hay que empezar con nosotros mismos, buscando a ser unidos con Jesucristo en todo, en mente, palabra, en acción, en todo. Y a través de nuestra santidad personal, vamos a tener un efecto bien fuerte en las vidas de nuestros familiares, los esposos, esposas, los hijos. Bueno, ese fue el caso en mi familia. La conversión de mi mamá, bueno, cambió todo en la casa y, bueno, empezó muchas conversiones más profundas, incluso la vida mía. Pero, entonces, que se enfoquen en eso, su relación con Jesús, y luego vas a ver que Dios va a cambiar mucho, muchas vidas en la realidad en que vives. Entonces, que no desesperen. Vamos a María. Ayúdanos, madre, a tener mucha fe, aunque no vemos Dios trabajando muchas veces. Bueno, Él está y está trabajando. Ayúdanos a unirnos con Él para que seamos sus instrumentos de conversión, de transformación aquí en la Tierra.